Dejamos una bachata Y pues bueno, tenemos que grabar el CD compacto de esa bonita noche En la cual vamos a seguir grabando y se llena todo mi gente de Zacatepec Vámonos sobre el tiempo, vámonos sobre la música Fantasía Latina Respeten, niñitos Vamos a bailar chico de papalón esa noche que suene Que suene los clavinetes ese Escucha papi Vamos a bailar chico de papalón esa noche que suene los clavinetes ese Pura fantasía, pura fantasía, pura fantasía Vamos a bailar chico de papalón esa noche que suene los clavinetes ese Vamos a bailar chico de papalón esa noche que suene los clavinetes ese 100% pura escuadrosa de ser, pura escuadrosa de ser, pura escuadrosa de ser, llegó la maldita. Llegó la maldita escuadrosa. Díselo chicos, díselo chicos, díselo chicos. Díselo chicos, díselo chicos, díselo chicos, díselo chicos. Díselo chicos, díselo chicos, díselo chicos. ¿Cómo dicen? 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 Gracias.